Quizás ese es un tema que no a muchos les importa Pero la verdad a mí sí me molesta Más que todo porque no muchos saben lo que es tener un hermano gemelo Y a veces llega a ser un poco estresante Más que todo porque es algo estresante que te confunda con él ¿Ves con lo que tengo que vivir? Primero que todo no nos parecemos a nada A él le encanta estar viendo caricaturas chinas todo el día Se llama anime, pendejo Y a mí no me importa cómo se llama eso Deberías aprender algo de cultura, me da igual Si vienes a estar jodiendo mejor lárgate Me voy pues nadie... En fin, pero los problemas no son solo ahí Más que todo son cuando llegas a tener una novia Es muy difícil tratar de diferenciarnos Porque dicen que nos parecemos demasiado Pero yo no me parezco ese imbécil Otro de los mayores problemas con los que tengo que llevar Es que si se te da cuenta siempre peleamos Y por lo general el hermano mayor siempre es el que gana las peleas Más que todo porque entre comillas somos los más maduros Pero el problema no termina ahí El problema inicia cuando llegamos a tener una novia Y nuestro hermano quiere hacer de las suyas Así que no es tan fácil conseguir novias Por lo general tenemos que buscar gemelas Hace aproximadamente 3 meses conocí a una tipa Y no, no tuvo que usar la técnica del cloroformo Unos días después me entero que tiene una hermana gemela Y luego llegó este tipo preguntándome que cuál era el nombre Me jodía todos los días de mi vida preguntándome cómo se llamaba De hecho lo sigue haciendo A veces llega a ser un poco... Estresante Sabes que ya me estás cabriendo viendo desde el cuarto a 100 estupideces ¿Acaso? Lárgate Si tanto puedes hacer mejor hazlo por mí pues Bueno, si eso es lo que quieres Lo bueno... Bueno, él tiene ciertas habilidades que tal vez yo no tenga Pero lo bueno de ser el hermano menor es que puede usarlas a mi beneficio Comida, 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 comida Ya me estás empezando a hartar ¿Podrías caer en algún momento? La verdad es que si me estuviera muerto Con suerte esa va a hervir agua La última vez que me cocinó fue algo así Definitivamente tienes que ir a MasterChef a Estados Unidos Otra de las cosas que me beneficia es cuándo tengo que salir Ya sea con amigos o que tenga que ir a algún lugar Unos días de anticipación y un poco de dinero Hace lo que sea por mí Si no me creen Así que cuéntame ¿Ya pusieron la tienda de acampar? Ah, ok No, yo todo tranquilo aquí No, no he tocado tu cámara No, no he grabado nada Tampoco lo subiré a tu canal No dejaste tu cuenta abierta No, no, claro que no Sí, sí Cuando quedé impresionado en la chica y le digo que canto Entonces solamente lo utilizo él A ver, Luis, cantas muy bien Me gusta como cantas No le pagué para que dijera eso En conclusión El hermano menor es el que manda En conclusión Alguien va a estar en problema Así que cuéntame ¿Cómo te va? ¿Ya pusieron la tienda de acampar? Ok, ok Lea, por favor No, no, no No, no, No No